Música Estudiendo nuestras fiestas por verones hoy, 10 de agosto Estudiendo nuestras fiestas por verones hoy, 10 de agosto Estudiendo nuestras fiestas por verones hoy, 10 de agosto Estudiendo nuestras fiestas por verones hoy, 10 de agosto Estudiendo nuestras fiestas por verones hoy, 10 de agosto Cuando viene el sapo, cuando venga el sopapo por ahí busca el premio, a ver este, el rojo que se venga por acá, lo está esperando el chalito, nos dice Charilla Luna y nos dice el ingeniero Ronald Arauz, cero capa, si salen los camperos no hay premio, ya llegó la victorina, la mamá de todos los duertes. Era raro que no venga, revento todo este barrio, como revento a veces todo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 Para nuestro amigo Don Feliciano Rao Borges Hoy de pie de los Feliciano Esto es para ustedes con hombres de baño 5 décadas en el ambiente de camino. Bueno, en nombre del pueblo de Cajapa, Paseo Camorila, Telecentro y Radio Estéreo Caixirua, vamos a denunciarle un reconocimiento a los policiales Araúz por su gran trayectoria a nivel nacional. Nos compramos el día de hoy en que ya no pude con este reconocimiento a este gran hombre de muerto que ha hecho historia en toda Nicaragua. En este momento, uno de los directores de Paseo Camorila y el director de Telecentro, la imagen de Cajapa y el Radio Estéreo Caixirua, vamos a entregarle un trofeo a los policiales Araúz. También hemos traído trofeos para los mejores montados y sociadores de esta tarde. Unidos en un solo, en nombre de todo el pueblo de Cajapa, los hermanos a Don Feticiano Araúz. ¡Debátenlo, debátenlo! Y el nombre, de verdad, repito, de historia a nivel nacional. En este momento, tienen los honores todos de Nicaragua. En este momento, el director de Telecentro, el Radio Estéreo Caixirua, entregó a Don Feticiano Araúz y también en nombre de Don Feticiano Araúz. ¡Hazenlo, debátenlo! ¡Hazenlo, debátenlo! ¡Hazenlo, debátenlo! ¡Hazenlo, debátenlo! ¡Hazenlo, debátenlo! ¡Hazenlo, debátenlo! Vamos a ir jugando, sigue, que arranca el gran victorio. Reventen la victoria, esto a otro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos vamos a estar juntos? Así que sigue, sigue a poco. Después de este ordenadero. Esto es el proyecto. ¡Gracias! 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 ... ¿Cómo te sentís? ¿A ver 구 tangent este trofeo? Orgulloso por ver sido uno de los elegido aquí en las mejores montas de aquí de San Lorenzo Correcto ¡Gracias y suerte! Gracias a todos ¿Hoy estar haciendo este trofeo en estas fiestas patronales? Me siento muy orgullosa de tener los mejores toros con mi padre que fue el fundador de todo esto ¿Qué puedo decir? Hoy también el pueblo, en nombre del pueblo de Camuapa y TV Centro y Pasión Tavirina también se le entregó a su trabajo un trofeo en reconocimiento a este gran hombre que ha hecho historia en nuestro país Así es, yo les agradezco mucho que reconozcan a mi padre porque fue un gran hombre y va a seguir siendo por siempre Muchas gracias